¿Qué pasa? Chavales, a ver, el plan que tengo yo esta mañana, ayer jugaron los de la Kings League Américas, los entrenadores y los jugadores, los entrenadores y los presidentes, bro, de la nada sin avisar en un canal secundario, que no es el de la Kings oficial, haciendo un partido histórico entre entrenadores, y está ahí el Ziche metiéndole caña a Marc Rosa, o sea, nunca he visto, literalmente. Hago un 7 de Precious de España ahí, bro, te lo hago muy rápido y fácil, de hecho lo tenía ya en mente. Mira, ¿sabéis qué vamos a hacer? Mira, más que eso, mira, os voy a hacer literalmente contenido originalito, me os voy a hacer el 7 del Precious, el 7 de Precious, chavales, de aquí sería. A ver, os voy a hacer de portero el Perchis, ¿no? De portero estaría el Perchas, Casillas, pero si Casillas ya está por ahí, chavales. Casillas no vendría a jugar, bueno, sí vendría, en verdad sí vendría. Chavales, alineación, vale, pues el Perchis no lo fumamos, no, no podemos fumar al Perchis, bro, nos fumamos al Perchis por la carísima, la alineación de presidentes España. Pero escucha, nos fumamos al Perchis, en serio, nos fumamos a Jauma, bueno, podemos, Jauma barra Casillas. Defensas, a ver, Perchis defensas, guau, de defensas, chavales, Adri, no, Ibai central, no, 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 Ibai no es central, el Buller, el Buller podría ser central. Buller, Buller Romero centrales, guau, pero ritmo cero, ¿no? Bueno, el Buller tiene ritmito, en verdad, un poquito, Romero no sé qué tal está. Estoy cansado, jefe. Piqué, Piqué entraría entre los Prechis, Piqué entraría entre los Prechis, pues un poquito jugar con chetos, ¿no, chavales? Es decir, con los chetos, no poner al Piqué, ¿o qué? La Jun jugó ayer, pero con los Prechis, estaba con los Prechis, la Jun, Marc Rosas juega, pero estaba con los Prechis o con los entrenadores. Falta calidad, Sida, Sida, yo ayer lo estuve pensando y Sida, lo que pasa es que están en ritmo menos 30, la verdad. Con los Prechis, jugó, vale, pues, Buller, Piqué de centrales, por una banda, tenemos, espérate, déjame pensar, el DJ estaría en banda, porque la gente malita normalmente las mandas a banda para que así molestan menos y jugar con la banda y con la línea es mejor, ¿sabes? Eric, DJ, una por cada banda, ¿no? O Spursi, DJ. Eric, Ibai, Spursi. Ibai en punta, ¿no, chavales? La Jova, ojo la Jova, ¿eh? Jova, Espe, Zurdo y Diestro. A ver, este era Eric. Este era el titular, ¿eh? Ah, el Kuni también juega. Buah, es que es una alineación top, bro, la verdad. Eric, DJ, Spursi. Y arriba, el Kuni. Buah, es una alineación top esta, ¿eh? Buah, es una alineación top, ¿eh, chavales, no? Arriba, Ibai. Y después en suplentes, en los subs estaría Ibai. Ibai, lo siento mucho, te hemos puesto de sub, hermanito. Estaría Espe, estaría Jova, estaría... ¿Qué más estaría? Sí que juegan. Gref, Adri. En verdad hay equipo, ¿eh? Romero. El Romero no sé si está yo, ¿eh? A lo mejor sí, eh. Es que no lo he visto jugar nunca al Romero, así un poquito. Rivers, buah, la Rivers, cuidado. Juans, no, el Juans, el Juans mejor comenta y tal y reacciona, ¿no? El Juans, chavales. El Kerol, guap, el Kerol se lesiona, bro. El Kerol no puede. Yama actualmente más que Iter. Iker, DJ muertazo, literal. Magichi, no, Magichi no, chavales. O sea, vamos a ser serios. Necesitamos un 7 para competir. Noe, Noe juega. ¿La Noe creéis que juegue un poquito? La Yuna, nah, a Yuna no puedo jugar. Si le enseñé yo a chutar y no podía, no podía, no podía. Lo siento mucho, pero no podía. ¿Cómo Machisteli? ¿Machisteli de qué? Perchidas Porteros, si está aquí, Jauma. ¿Quién tiene mejor 7? ¿España o Latam? Presis de España. ¡Guau, cómo molaría, bro! No es coña. En el Mundial de la Kings League tiene que haber un partido de Presis contra Presis, ¿eh? Presis España contra Presis Latam, ¿eh? 7 de Presis España contra Presis Latam, ¿eh? En verdad, mira, te lo planteo aquí rápido, ¿eh? Presis Latam. Bro, aquí que tenían de porteros no tienen, ¿no? ¿Quién tenían de porteros? Decidme quién jugaba. Es que por eso quería ver el partido, para verlo un poquito. El Barca tiene cositas, ¿eh? Mira, te lo voy a poner rápido. Estaba. El La Jun juega de medio, ¿no? La Jun medio-defensa. Lo ponemos de defensa, ¿no? La Jun... La Jun era medio-lateral, ¿no? Medio-lateral-defensa. La Jun Marcrosas, ¿o qué? Marcrosas en medio, ¿no? Con Will. Will es malísimo. El Will es malísimo. Chicharito. Dios, es que claro, es que ahí tienen un equipazo de locos. Claro, James. James, bro. James por un lado. James. Es que el medio da miedo, ¿eh? James arriba Chicharito. Nah, los destrozan. Los destrozan. James, Chicharito es... 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 Bro, son truquis. James, Chicharito son truquis. Y si juegan la Jun Marcrosas aquí, Marcrosas y te diría a lo mejor Barca. Barca, que le he visto cositas. Y atrás... ¿Atrás qué ponemos atrás? ¿Quién estaba jugando bastante bien atrás, chavales? Alana. Atrás de central, aquí. Potente. Chicharito no porque están entrenadores. Will es bueno. ¿Qué va a ser bueno el Will, bro? Es malísimo. El Jero. Yolo. Alana es extremo. Entonces nos falta un central, ¿no? Ojo, es un partido histórico esto, ¿eh? Pero voy a quitar a Alana de aquí. Germán. No, y los wherever. El wherever jugaba bien, ¿no? El wherever. Castro. Pero el wherever jugaba bien, ¿no? Lo vi y tenía cositas, ¿no? No, el Vincent es manquísimo. El Vincent y el Will son muy malos. No es coña. Yo soy malísimo, lo que queráis. Pero el Vincent y el Will no pueden jugar, os lo digo yo. El Vincent es lacra, literalmente. Castro es top, el perro. El Castro. Pero de central vale el Castro, ¿o qué? O Barca atrás. Es que Barca le vi cosas ofensivamente, la verdad. Castro atrás. Will no tiene pierna. Los dos hermanos son buenos. El wherever, ¿no? El wherever le vi cositas también. Will es extra, extremadamente malo. Extremadamente malo es. El escorpión. Escorpión dorado, ¿no? Escorpión dorado me mola. Y de portero, ¿quién, chavales? ¿De portero, quién? El pelicánger. Claro, portero no tienen, ¿no? Guau, esto es un 7 histórico, bro. Escorpión dorado. A lo foque. El gabo. Portero arcángel. Castro es el mejor del Atam. Sí. Guau, pero esto es un 7 muy fuerte, ¿eh? Claro, el que Castro tiene que jugar también, ¿no? Chisitri y James están activos. No pueden. Dale, pues nos lo fumamos. Mira, metemos al Barca arriba y a Castro aquí. Castro aquí y aquí por la otra banda, Alana, ¿no? Alana, Barca, Link Verde, chavales. Castro por Barca. Ahí está. Bro Castro es el mejor de los precios, no profesionales. Ahí está. Ahí está. Este es el 7. Pelicánger de portero que es alto, así. No sé si maneja mucho el pelicánger, pero yo creo que de portero puede servir. Gabo es whatever tomorrow, ¿no? El Zayn. A ver, el Zayn lo vi un poco y no tenía mucho, ¿no? Mercedes. Mercedes tiene cosas, en verdad. Pelicánger es medio. Del entero es el Barca. Al de muchachos, el Gero. Kun está lesionado. Ya, pero el Kuning no está activo, así que podría jugar. Ojo, no es mal, ¿eh? No es mal 7. Sería un partido interesante, la verdad, ¿eh? Westcon, Westcon. De Donato es bueno, pero a ver, yo no estoy diciendo, chavales, todos los precios. Estamos diciendo un 7 más o menos que jueguen un poquito tal. Obviamente que se pueden meter todos. Estamos diciendo el 7 ideal, digamos. 7 ideal de presidentes. Este sería el de España. Esto es algo que ayer lo pensé. De hecho, quería rankear, chavales, no sé si hoy, mañana o cuando sea, vamos a hacer un ranking. Hacemos un ranking de nivel de presidentes, del mejor al peor. O sea, el mejor que, obviamente, DJ Mörtazo no es, pero podría ser un Pursi. Obviamente, Kuni, James y tal, es obvio. Los profesionales, obvio. Pero los presidentes que no son futbolistas, sabes rankearlos. Molaría. Jova más que Buller. Mercedes por Alana, 100%. O sea, Mercedes es mejor que Alana. Ok, la vamos a meter aquí, entonces. ¿Cómo lo veis, chavales? Ey, buen 7. Bastante divertido estaría de ver esto, ¿eh? No es mal, ¿eh, chavales? A ver, yo te digo una cosa. Viendo el 7 de España, bro, hay muchas cosas. Con Piqué, Kuni y tal. Con Casillas, bro. Es histórico el 7 de Precic de España, ¿eh? Guau, estaría más igualado de lo que parece. Sería más igualado de lo que parece, chavales. En España hay que poner Juan para igualar. Bueno, chavales, aquí os digo en el chat. ¿Quién creéis que gana, España o LATAM? Viendo los 7. 7 de España contra 7 de LATAM de presidentes. ¿Quién gana? España o LATAM, ¿quién gana, chavales? Tenemos ya en portería Jauma o Casillas. Defensas, Buller, Piqué. X Buller. Medio campo para Eric, DJ Muertazo y el Purses. Por banda izquierda, pierda cambiada y que se meta para adentro. Y arriba delantero el Kuni. 7 histórico, la verdad. Con Kuni, Piqué y Casillas. Muchas cosas. De sustitutos tendríamos la gente que más o menos juega también. Ibai, Espe, Jova, Gref, Adri, Gemita, Romero y Rivers. Que puede ser portero también, Rivers. Y el 7 de LATAM, obviamente me dejo algún presi, chavales, que podríamos meter. Que seguramente también le gustaría jugar y tal. Pero los que conocemos que juegan un poquito son estos. Y de LATAM, que jugaron el partido presis contra entrenadores. Que yo veo un poquito por encima. He puesto estos de portero. No sabía quién poner. He puesto a Pelicanger. Defensas, Layun y Escorpión Dorado. Buen dúo, la verdad. Buen dúo, me gusta. Layun para salir jugando, Escorpión para ir al corte. En medios, Mercedes Roa, Marc Rosas y Castro. Ojo, exprofesional también. Dos jugadores exprofesionales también. Aquí, así que tampoco tienen nada que envidiar. Y Castro, el américo mexicano. Presidente de los Aliens. Y arriba el Barca, que tenía muchas cosis, eh. Tenían muchas cosis, eh. Portero Willow y Bay. Y de sustitutos tendríamos a Alana, Vincent, Will, Gabo y Aljero. Si me faltan algunos chavales, ya sabéis, comentármelo por aquí. James y Chicha faltan. Ya, pero están en activo, no pueden jugar. El Yolo, el Yolo juega. Yolo. Bueno, ponemos a Yolo aquí, si queréis. Y Aljero. El Zay, malísimo. Es igual que Juan. Bueno, los podemos meter también, para tener un insultado o algo así. Mira tu del DJ. Yolo mete todos los penales. Bueno, chavales, así quedaría el 7, eh. Después haremos un ranking. Si tenemos tiempo, hacemos un ranking. De mejor a peor presidente de la Kings League jugando al fútbol. Pero lo hacemos mirando vídeos, tal, carreras, tal, ¿sabes? No sé qué. El Pursi, si jugaba antes, después, algún videíto de la élite, algún partidito de tal, España-Francia, no sé qué. ¿Qué dice el DJ Marito? Ay, la peña. A ver, sí que es verdad que el DJ ha dicho de hacer el 7. Pero es que te lo juro que ayer lo vi y dije, buah, esto, es que ayer lo estuvimos hablando. Estaba en directo justo cuando estaban jugando y dijimos, escucha, esto tendrían que hacerlo en España también. Si el otro día jugaron los CMs y tal, no sé qué. No sé por qué España no se ponen las pilas. Yo dije de hacer un All-Star, hace 30 meses que digo de hacer un All-Star de la Kings League. Ya sea de 11-12-13 contra Draft, de hacer, pues yo qué sé, dos capitanes y elegir o que vote la gente el All-Star y tal. Y no se va a hacer y no lo van a hacer. Pero bueno, lo que haya, lo que haya. Ya está, pues gracias por todo, tío. Es más, tú. La mierda el DJ, los cojones, bro. Bro, esto es lo que hicieron siempre, tío, chavales, los más grandes con los pequeños. Les copian las ideas, les, ¿sabes? Se nutren de los chavales jóvenes, con sueños, con, ¿sabes? Con originalidad. Se la copian los monstruos de la industria. Entonces, los más grandes roban a los más pequeños, tío. Y pues parece que ellos sean los buenos. ¡Falo! ¡Falo! El sistema está roto, mira, te saco la foto, quiero un lambo y unos motos, pero el sistema está roto, puta que sale la bato, salgo de fiesta, trago hasta que pato, ellos me mienten y quieren mi bato, juego a ser Dios, pero no soy de bato, mira el sistema está roto, está roto, wey.